Riu es una empresa de origen familiar que empezó hace prácticamente unos 70 años y que ha ido creciendo hasta convertirse en una empresa multinacional, que está en 21 países. Hemos superado los 30.000 empleados, pero seguimos manteniendo este espíritu de familia. Luego es una empresa que tiene unos valores muy marcados, muy definidos. Y se han trasladado desde ser unos valores familiares a ser unos valores que comparte toda la empresa. Es una empresa que tiene una visión estratégica muy clara, muy definida. Siempre hemos tenido puesto el foco en las personas. Los equipos solo se desarrollan cuando se desarrollan las personas. Porque es increíble el potencial humano que tenemos en las empresas que está sin desarrollar. Y hay que sacar ese potencial, ese elemento en bruto que tiene nuestro personal. Y para eso la herramienta IDCADA es un proceso de coaching. En el caso de Riu, nosotros necesitamos para unas cosas específicas, apoyar a la cultura, apoyar el cambio en la cuarta generación, apoyar el desarrollo de nuestros directivos más jóvenes, pero también ayudar a aquellos que son más senior a hacer la transmisión de todos esos valores que nos han ayudado durante todos esos años. Con lo cual, el coaching se va a convertir en una herramienta muy importante. Y este, precisamente, es uno de los motivos por los cuales elegimos Coach Hub. Lo bueno que nos ha aportado Coach Hub es esa transversalidad en cuanto a formas de trabajar, en cuanto a horarios, lenguas, idiomas. Tenemos gente trabajando en Colombia, o en Argentina, o en Estados Unidos, o en Sri Lanka, o en muchos países. Nos es muy práctico el tener una única plataforma que nos pueda dar servicio con un mismo anclaje de coaching que sea transversal a todos los países. Y una plataforma tecnológica que realmente es muy útil y muy interesante para nosotros. Es muy importante para mí saber, para cada uno de mis ejecutivos, su fuerza y su fuerza. Así que puedo cubrir su fuerza y su fuerza y su fuerza. Y en ese aspecto, el coaching puede ayudar a ellos muy mucho para identificar esos áreas donde todos pueden mejorar debido a su voluntad de hacer eso. Para mí, personalmente, la mejor experiencia fue la digital. Porque eso ayuda a hacer eso de manera de hacer eso. Y quizás las cosas que hablábamos en otras sesiones con muchas personas eran los problemas que yo tenía o las preocupaciones que yo tenía. Pero la experiencia digital, en mi caso, me ha ayudado a encontrar soluciones muy personales. Y eso es lo que me aprecio el más. El proceso de coaching llegó en el mejor momento posible para ayudarme, sobre todo, a afrontar todos estos cambios que estaban pasando en mí mismo y en la empresa con los nuevos roles que tenía dentro de la empresa, de más responsabilidad. Y todos los procesos que me tuve que enfrentar fueron resueltos satisfactoriamente. Y eso es con lo que me quedo. El nivel de satisfacción es muy alto. Actualmente es un 4,85. Para mí, un indicador de que funciona es un porcentaje de ellos me piden prolongar los programas de coaching. Ojalá hubiera descubierto el coaching yo hace 20 años. Mi vida hubiera sido diferente, la vida de mi equipo hubiera sido diferente, mi empresa sería diferente y los resultados hubieran sido mucho mejores.